La Paz de Dios sea Contigo 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 No podemos descifrar que es un sacrificio para Dios Pero que tenemos que hacer Reconocer lo que es una adoración Cuando tu reconozcas lo que es la adoración Te vas a dar cuenta Que todo lo que sacrificas para Dios es una adoración Cuando este hombre se levanta Dice espérate Aquí señor que es lo que pasa Prácticamente que tengo que hacer para agradarte Que es lo que tu necesitas de mi Ah mira el hijo que tu amas Oye donde Dios hace un énfasis Le dice ese hijo que tu amas ¿Por qué le dice ese hijo que tu amas? Porque el tenía otro Es necesario que tu reconozcas que Dios Te va a pedir lo que tu realmente amas En sacrificio Pero para que para el ver Si tu verdaderamente te atreves a sacrificar A sacrificar lo que tu amas Para Dios en adoración Ahí es que este hombre dice Verdaderamente Dios quiere esto Ok vamos Cuando el toma al niño El le dice a los demás Porque es posible que lo que estén contigo No reconozcan la adoración Es posible que muchas personas Te limiten y te digan Pero muchachos Yo creo que tu vas a ser Pero lo que ellos no entienden Es que lo que Dios te pide Es una adoración Aun sea sacrificando Aun sea cortando tu tiempo Aun sea malgastando el tiempo de otro Pero es una adoración para Dios ¿Cómo vas a reconocer Cuando es una adoración para Dios? ¿Cómo vas a reconocer Lo que es una verdadera adoración? Cuando tu entiendas Que todo Todo lo que tu le das a Dios Debe ser en adoración Si tu vas a cantar a Dios Debe ser en adoración Si tu vas a adorar O a orar O vas a sacrificar tu tiempo Tus fuerzas Todo eso Es una adoración a Dios Pero debemos entender Que verdaderamente Con todo lo que hacemos Que sea agradando A la presencia de Dios Adoramos su presencia Adoramos su nombre Hoy en día Somos pocos Lo que reconocemos Lo que es la adoración Porque decimos Pero Dios mío Pero es que yo no tengo tiempo De ir a orar Yo no tengo tiempo De ir a leer la Biblia Pero recuerda Que cuando tu lees la Biblia Tienes una comunión con Dios Y por causa de tu comunicarte con Dios Adoras su presencia Porque estás tratando De comunicarte con el Cuando te comunicas con el Sabe que hace El te habla El te ministra Y esas cosas que tu Anhelas escuchar Anhelas entender El te las hace entender Pero por medio a que? Por medio a una adoración Cuando tu le cantas a Dios En espíritu y en verdad Lo adoras Cuando tu sacrificas tu tiempo En espíritu y en verdad Para Dios Lo adoras Cuando tu sacas De tu tiempo libre Escucha bien Porque hay veces Que tenemos tiempo libre Y en ese tiempo libre También hacemos otro sacrificio Pero otro sacrificio Para que? Para la cosa de nuestros placeres Es necesario Que tu sacrifiques Tus placeres Para agradar a la presencia de Dios Pero cuando tu sacrificas Tus placeres Para buscar la presencia de Dios Tus placeres Se convierten en una adoración Para Dios Porque tu sacrificaste Algo valioso para ti Tu sacrificaste Algo que vale la pena Para ti Simplemente para adorar a Dios Esto es lo que Dios Le dice a Abraham Ese hijo que tu amas Entrégamelo en sacrificio Pero que pasa? El se da cuenta El se da cuenta Que ese sacrificio Que Dios le esta Dios esta prácticamente Poniéndole nombre A una adoración Dios le pone nombre De esa adoración Sacrificio Oye bien Entonces cuando este hombre va Y le dice a los demás Si el le dice a los demás Mira yo voy a ir allí Voy a sacrificar a mi hijo Sabe que le van a decir No Abraham Tu no puedes hacer eso Ese muchacho Todavía no ha vivido Ese muchacho Todavía le falta crecer Le falta hacer muchas cosas Pero el entendió Que aquel sacrificio Que yo le estaba pidiendo Era una adoración Entiende? Entonces eso que tu Hoy en día amas Que tu quieres sacrificarlo Para Dios O sea Dios ministrándote Para que tu entiendas De que eso que tu vas a sacrificar Se convierte en una adoración Inmediatamente tu accedas A sacrificar lo que tu amas Lo que tu quieres para Dios No importa lo que sea Pero siempre y cuando Tu entiendas De que con eso Que Dios te está pidiendo Tu vas a adorar a Dios Siempre será una adoración Por eso este hombre fue sabio Y dijo Nosotros iremos allí Y adoraremos Y volveremos a ustedes ¿Por qué le dice volveremos? Porque el entendió El entendió Prácticamente este hombre Profetizó en medio De una petición de Dios Pero como este hombre Viene y profetiza Dice Si nosotros iremos allí Y adoraremos Y volveremos En poca palabra Aunque yo lo sacrifique Aunque yo tenga que hacer Lo que sea Yo tengo fe De que Dios no me va a quitar Mi hijo En poca palabra Te estoy dando a entender Que eso que tu amas Eso que tu quieres Cuando tu lo sacrificas Para Dios Eso no quiere determinar Que Dios te lo va a quitar Es posible que Dios Te lo multiplique Porque de Isaac ¿Sabe que pasa? Vino una enorme nación Y oye De ahí vienen también Las doce tribus de Israel ¿Qué te da a entender? Que cuando tu sacrificas Algo para Dios Dios te lo da el doble Dios te bendiga Por aquí estuvo Tu hermano Sandy Un placer para mí Recuerda suscribirte Dale a la campanita Y todos los videos De este segmento Te van a llegar a ti Y también van a ser De utilidad para tu vida Dios te bendiga Y Dios te guarde Un placer para mi